¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vox! ¡Vamos, Vox! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veper! ¡Veperado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agarra uno, digas! ¡Abrí la cancha, chicha! ¡Chicha! ¡No te vuelvas loco, chicha! ¡No te vuelvas loco! ¡Tenés que volver, herida! ¡Ojo acá! ¡Abre un melojo acá! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien, Gobi! ¡Gracias! 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 ¡Pará, para, para! ¡Búscalo a Nichi! ¡Nichis! la vuelta la vuelta para la juez la vuelta 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 la vuelta